¿Qué es el Semillero de Contabilidad Contemporánea? También generar habilidades de habla y escritura que complementarán muy bien tu perfil profesional. Si estás interesado, te invitamos a que nos escribas a sicocpoli, psicocpoli, arroba gmail.com o te esperamos los miércoles de 5 a 6 y 30 en el Salón B111 o puedes preguntar por nosotros en la Sala Profesores del Bloque I del Campus Universitario. Te esperamos. Gracias. 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 Gracias.